Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien. ¿Qué tenés para decir el subsidio en principio, no? Sí, claro. ¿Qué opinás de esto, vos que fuiste Ministro de Transporte? Primero, la decisión del Gobierno está vinculada a una cuestión electoral, como todas las decisiones que tomó este Gobierno, que son poco serias, absolutamente poco serias. Sí. El subsidio se ha ido distorsionando a lo largo de los años. ¿Cómo funciona en el mundo, digamos? Se financia aproximadamente un 50%, financian los Estados, y 50% el valor del pasaje. Acá se ha ido distorsionando de manera que hoy el Estado Nacional financia el 97%. Y lo hace mal. ¿Por qué? Porque hoy tiene una herramienta como la SUBE, para que ustedes entiendan. La SUBE cuando yo la pongo en marcha. La SUBE no solamente significaba la posibilidad de pagar un pasaje, integrar el transporte público con una tarjeta, sin tener que tener cambio, ni monedas, ni se acuerdan los problemas que había, sino que significaba la posibilidad de asignar el subsidio a la demanda. Cuando yo pongo la tarjeta SUBE, la tarjeta SUBE, digamos, machea contra la base de la ANSES, y me permite saber a mí quién toma el transporte público. Entonces, si es alguien que trabaja en casas particulares, tal vez tenga que subsidiar el 90%. Ahora, si subo a un profesional, le cobro el 100%. Lo que hay que hacer es gestionar el Estado. Acá no se gestiona el Estado. Entonces, tal vez el volumen de subsidio que hoy otorga el Estado Nacional podría ser mucho más bajo, sin que eso implique un costo adicional a aquellos que están en condiciones más vulnerables. El problema más grave que tiene la Argentina es que como tiene gran cantidad de trabajadores en la informalidad, eso agrava el problema. Pero, digamos, está claro que esta decisión está vinculada a una decisión estrictamente electoral. Un empresario del transporte, el otro día, lo comentaba recién, Florencio, decía que al que hay que subsidiar es al pasajero, no a las empresas. Exactamente. Y se debe subsidiar, digamos, y está mal distribuido el subsidio. Digamos, nosotros decimos que no tiene ningún sentido que, por ejemplo, en la zona de Lamba por mes recibe 70.000 millones de pesos por mes. Si uno lo totaliza, da 840.000 millones por año. ¿Cuánto recibe el interior, el resto de las 23 provincias? 40.000 millones todo el año. Por eso es mucho más caro el pasaje en Córdoba, en Rosario. ¿Por qué se produce eso, Florencio? Porque lo hacen con un criterio absolutamente electoral. Es electoral, pero esto transcurre, digamos, hace mucho que viene sucediendo esto, ¿no? No es que pasa ahora. No, 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 se fue agudizando esto. Nosotros lo habíamos empezado a corregir y terminábamos en 60-40 en la gestión mía. 60 ponía el Estado, 40 el pasajero, íbamos a una ecuación 50 y 50. Y eso se fue distorsionando. Y se hace con un criterio electoral, porque en la zona de Lamba se concentra la mayor cantidad de votantes. Así de simple es esto, pero está claro que es poco seria la decisión, absolutamente poco seria. Nadie puede pagar un pasaje de 1.100 pesos, porque los salarios en la Argentina no permiten que se pague eso. Sí, seguro. Bueno, Florencio, estamos en las últimas horas, cierre de campaña de las candidaturas. Estuviste viendo un poco las candidaturas del cierre de mi ley, de Massa. ¿Qué opinión te merece? ¿Y por qué hay que votar la fórmula Schiaretti y Randazzo? A ver, no estuve viendo los cierres. Hay que votar, me parece, la fórmula de nuestra, no hablo de mí, sino de Schiaretti, el mejor candidato. Si uno reflexiona sobre el resto de los candidatos, somos primero la única fórmula federal del interior, después un hombre que ha gobernado en una de las provincias más importantes de la Argentina y con éxito, en tres oportunidades. Y a pesar de la situación de inestabilidad macroeconómica que tiene la Argentina hace una década, Córdoba se ha desarrollado, ha tenido superábil fiscal, ha ejecutado un plan de obra pública por más de 8.100 millones de dólares, que se complementa con el sector privado, autopistas, gasoductos, conectividad. Tiene la visión de un Estado inteligente, austero, que le ha dado prioridad a una educación de vanguardia. Se respetan las instituciones, la división de poderes, lo que hace que sea confiable para el inversor. A mí, yo no tengo ninguna duda que si cualquier argentino reflexiona sobre cada una de las fórmulas, no hay duda que la fórmula que yo acompaño, no por mí, sino por Echaretti, es la mejor fórmula. Lorenzo, totalmente de acuerdo, porque vos marcás un tema de lo que es lo productivo. Ahora, yo te pregunto, ¿hoy la gente vota por economía, por inseguridad? ¿Por qué está votando la gente? Me parece que es un mix de cosas. Creo que lo más importante hoy es la economía, por eso lo increíble es que sea más el candidato a presidente de Unión por la Patria, que es el ministro responsable de este desaguisado. Vamos a llegar a una inflación de 200%. Estamos en la puerta de una hiperinflación. Yo me pregunto, ¿cómo puede ser? A ver, el mundo ha resuelto este tema. Los países limítrofes a fin del siglo pasado, Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay, tienen una inflación anual similar a la que Argentina tiene quincenal, para entender el grado de gravedad de lo que han hecho en materia económica. ¿Cómo lo resolvieron? Y lo resolvieron respetando las reglas y las leyes que establece una economía de mercado, que acá no se respeta ninguna. No solamente no se respeta, sino que se han agudizado todas las decisiones... La explicación dice que él tiene que llegar a la presidencia para poder resolverlo. Pero bueno, es poco serio, Suana. Es absolutamente poco serio, porque yo me pregunto por qué no lo hacen ahora. ¿Entendés? No tienen ni una política productiva. Hay millones de trabajadores en la informalidad. Hay millones de planes. Han aumentado los planes y han aumentado la desocupación. A mí me parece que la Argentina necesita generar condiciones para que vuelva a producir y se vuelva a generar el trabajo. A ver, Silvina. Sí, quería preguntarle eso, justamente, Randazzo. Usted decía recién que, por ejemplo, el tema del subsidio de los transportes es por una cuestión demográfica, porque la mayor cantidad de gente está acá. También está acá la mayor cantidad de personas con necesidades insatisfechas, familias con muchísimos hijos, que también se los premia por tenerlos, digamos todo. ¿Cómo se sale de ese brete? Porque es difícil quitar esos subsidios y pretender ganar las elecciones. Parece que está condenado quien quiera ganar en el conurbano, por ejemplo, decir, quédate tranquilo que no te voy a sacar nada. No te voy a sacar nada. Vas a poder seguir viviendo sin trabajar, tenés todos los hijos que quieras, no te hagas problema. No se puede vivir así tampoco. Eso se puede sostener. Pero ¿quién lo dice? ¿Cómo se le dice a la gente? Eso que venís recibiendo de hace tres generaciones, no te lo puedo dar más porque es insostenible. ¿Cómo se hace? Pero se hace. A ver, digamos, si seguís insistiendo en lo mismo, el resultado cada día va a ser peor. Entonces, lo primero que tenés que empezar es a generar condiciones para que la Argentina vuelva a ser un país normal. Este no es un país normal. No. Está claro. Entonces, primero estabilizar la macroeconomía. Después ver donde el Estado finalmente fija la prioridad de los recursos. Nadie está diciendo que alguien que necesita y que estructuralmente es pobre, uno le saque los beneficios que tiene. Ahora, hay mucha gente que recibe subsidio y no tiene necesidad de recibir subsidio. Hay mucha gente que recibe un plan y debe ir a trabajar. No puede ser que una familia tipo. En el septiembre, entre el plan Fomentar, el AUH, si el plan, un plus que se le dio, gane 210 mil pesos sin ir a trabajar. Y un empleo de comercio con 8 horas por día más 4 los sábados gane 240. Y a su vez... Bueno, claro, pero ¿cómo le dice a los 210? Mirá, esto no se puede bancar más. Claro que se puede hacer, porque en realidad también lo tenés sometido a la indignidad de recibir un plan. Exacto. Nadie quiere vivir con un plan, ¿entendés lo que digo? Ojalá sea cierto. A mí me encantaría que fuera cierto que nadie viviera de un plan. Pero se puede hacer eso. Te habla alguien que yo estuve en el Estado y nosotros todo lo que estuvo bajo nuestra responsabilidad lo transformamos. Eso es decisión política. ¿Entendés lo que digo? Porque han aumentado los planes, tanto Macri como Alberto Fernández, y aumentó la pobreza proporcionalmente. Florencio, ¿cómo te imaginás un escenario con un Javier Milay presidente, un Sergio Massa o lo que sea? Pero ¿ustedes de qué lugar pueden estar acompañando? Porque un Milay, por ejemplo, no tendría mayoría en el Congreso. ¿De qué lugar se puede parar? Nosotros aspiramos a sacar la mayor cantidad de votos el próximo domingo. Ahora, si finalmente resulta electo otra fórmula, nosotros vamos a acompañar, Ana, porque nosotros, digamos, debemos darle gobernabilidad a la Argentina y transitar un camino donde la Argentina recupere la normalidad, ¿me entendés lo que digo? La Argentina no es un país normal. No es normal que en realidad se subsidie, digamos, todos los servicios. No es normal que haya millones de planes. No es normal que la economía argentina tenga 200% de inflación. No es normal que en épocas donde en realidad tenés que achicar el déficit fiscal, por ejemplo, se elimine el impuesto a las ganancias. Y esto políticamente no es correcto decirlo, ¿está claro? Yo no soy tan tarado que creo que el tipo que me escucha y dice, mirá, Randaz, es que en realidad eso agudiza los problemas que tiene la Argentina. Claro. ¿Entendés? Primero no se llama impuesto a las ganancias, en el mundo se llama impuesto a los ingresos. ¿Por qué se distorsiona acá? Porque al no ser un país normal, como el mínimo no imponible queda fijo, y hay un proceso inflacionario, termina pagando el que por ahí es un, digamos, un pobre o, digamos, un indigente. ¿Se entiende lo que le pasa en la Argentina? Florencio. Ahora, es el impuesto más progresista que hay en el mundo. Vos sabés que hay operaciones políticas de todo tipo cuando hay campaña. Vos viviste campaña. Yo te quiero preguntar esto porque ayer fue un rumor y quiero que vos me lo puedas desmentir o me lo ratifiques. Pero ayer se conoció la noticia de que si Milley fuese el presidente, vos te harías cargo de un ministerio. ¿Eso es así? Nosotros estamos compitiendo contra Milley. Yo lo que he sido respetuoso con Milley, con Villarruel, porque acá, digamos, parte de la grieta, gran parte de la grieta, que fue un gran negocio de la política, de los medios de comunicación, de periodistas corruptos, de encuestadores corruptos, ¿entendés? Que han sostenido el poder durante 20 años, en detrimento de las condiciones que es el común de la gente que vive muy mal. Sí. Milley aparece como un emergente sin estar considerado por parte de la grieta. ¿Por qué? Sí, correcto. Se lo resultó un personaje simpático, se lo llevaba a los programas. Ahora, de parte del gobierno se alimentó la aparición de Milley, porque creían que con el discurso ideológico Milley le terminaba sacando votos a Cambiemos. Claro. Y Milley terminó siendo el más votado. ¿Por qué? Porque Milley es un voto de respuesta al fracaso de la dirigencia política tradicional en Argentina. Exactamente. Entonces buscan, en el caso mío y en otros, que en realidad lo critiquemos. Yo no critico a las personas. Sí las ideas. No estoy de acuerdo con la dolarización, no estoy de acuerdo con que haya votado la eliminación del dispuesto a la gracia, no estoy de acuerdo con un montón de cosas. Pero soy respetuoso. Pero no hubo un ofrecimiento, no hubo un acercamiento. Porque hablaban de él, la falta de política y de consenso, que tendría Milley en el caso de llegar, porque la verdad es que no tiene un armado importante, no lo tiene. La política está tan prostituida que parece una carrera por los cargos. Yo doy testimonio que no soy así. En el 2015 pude ser gobernador y me fui a mi casa. En el 2017 pude haber sido primer diputado nacional con Cristina y la enfrenté. La enfrenté en el 2021. Yo tengo otra idea de la política. Tal vez es demasiado ingenua. Pero a mí me parece que a la larga va a triunfar. ¿Cuál es tu relación con Cristina? ¿Con? ¿Con Cristina? No, no tengo relación. ¿No tenés relación? No, no. La vi la última vez en el 2017 cuando me ofreció acompañarla como candidato a senador nacional o diputado nacional y de ahí yo le dije que no, que no estaba de acuerdo, que pretendía que se me diera paso. O sea, se fue del peronismo y quedaron en Unidad Ciudadana. Bueno, yo seguí mi camino. ¿Es probable este gobierno de Unidad Nacional que promueve Massa si llegase al presidente? Pero todo lo que proponga Massa es poco creíble. Yo no le creo a Massa, te digo la verdad, lo digo con respeto. No creo, no creo en el oportunismo político, no creo cuando se dice una cosa y se hace otra. Massa es integrante de este gobierno hace cuatro años. ¿Por qué no lo hicieron? Es una cosa increíble. Yo muchas veces, digamos, no alcanzo a entender qué creen que la gente es estúpida. ¿Por qué no hay decisión política para cambiar lo que hay que cambiar? ¿Por qué crees vos? Vos que fuiste parte de un gobierno y estuviste como funcionario. Vos decís recién que falta decisión política. ¿Por qué no se toma? Falta decisión política y falta compromiso de gestión, porque la gestión no paga electoralmente. Yo, por ejemplo, tengo un gran reconocimiento en relación a la gestión. No por la SUB, por el documento, por los trenos, por el pasaporte. Sin embargo, la gente no vota por esas cosas. ¿Entendés lo que digo? Sí. Es interesante el tema. La gente vota por otras motivaciones que vayas a saber cuáles son. Entonces, hay poco compromiso de parte de los que asumen responsables del gobierno de gestionar. De gestionar con transparencia, ocuparte de las cosas, porque la política es gestionar. Digamos, es mejorar la vida de la gente. Es gestionar los recursos que sean distribuidos para la gente y no tanto para los casos como en Isaurralde. Exactamente. O en Isaurralde, chocolate, digamos, casos que son escandalosos. Es escandaloso. Y hemos escuchado, digamos, no hemos escuchado... ¿Qué te pasó por adentro cuando viste lo de Isaurralde? ¿Cómo? Cuando viste lo de Isaurralde. Es una vergüenza. Es parte, digamos, de la bronca que hay de la sociedad con gran parte de la política. Ahora, lo que no hay que hacer es generalizar. No todos somos iguales, ¿entendés? Lo que digo, muchos hemos venido sosteniendo la idea de hace muchos años. Yo soy un hombre que he militado siempre en el peronismo. Creo que este gobierno está lejos de representar los intereses del peronismo, que está muy alejado de representar los intereses del peronismo. Este es un gobierno de asistencia a la exclusión, donde se dan bolsas de alimento, planes. Ese no es el país que, por lo menos, yo sueño para mí y para mis hijos. El país debe generar condiciones de trabajo. La Argentina debe recuperar la cultura del trabajo, del esfuerzo, el respeto a la palabra. Acá no se respeta nada. Florencio, no tengo más tiempo, que se nos acaba el programa. Le agradezco a ustedes. El domingo, veremos a ver qué decide la gente. Eso es lo más importante. El domingo, piensen de acá al domingo. Y no tengan duda. El mejor candidato a presidente, el mejor presidente que podemos tener es Echareti. No tengan ninguna duda. Bien. No sigan votando aquello que en realidad representan la grieta. Tanto Massa como Bullrich, porque van se agudizando los problemas. Y Milley es tal vez un salto al vacío. Las ideas de Milley se aplican en pocos lugares del mundo. Pero bueno, es un interrogante. Gracias, Florencio. Gracias a ustedes. Gracias.